El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, reportó que nueve disidentes de las exguerrillas de las FARC murieron en la madrugada del 19 de marzo durante un bombardeo a un campamento en una zona rural del departamento de Guaviare, en el suroriente del país andino. El operativo se hizo de forma conjunta entre tropas del ejército, fuerza aérea, armada, la inteligencia de la Policía Nacional de Colombia y con la coordinación de la Fiscalía General. Se logró la incautación de material de guerra del grupo que formaba parte de los frentes primero y séptimo de las FARC, que se declararon en disidencia después de la firma del Acuerdo de Paz que el grupo suscribió en noviembre del 2016. La Fiscalía está identificando a los ocho hombres y una mujer disidentes muertos para establecer si entre ellos se encuentran jefes del grupo. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.